¡Suscríbete al canal! En el delito del segundo gobierno de Sebastián Piñera, también funcionaria en el primer gobierno, además comisionada experta, por Renovación Nacional, el partido con el que identificamos al exmandatario, primero, su impresión de la noticia, Caterin Martorell. Muy doloroso, muy inesperado, muy, muy triste, no solamente para Renovación Nacional, no solamente para mí, que ha sido muy doloroso, sino también para todo Chile. Es una persona que lideró nuestro país en dos oportunidades. Esto es una tremenda pérdida. ¿Qué nos puede decir usted que trabajó de cerca con él? Porque nosotros conocemos muy bien la figura del presidente Sebastián Piñera, su activa y vital, ¿no es cierto?, condición, y hasta el último tiempo muy preocupado de hacer y transmitir sus ideas, ¿no es cierto?, para el futuro de Latinoamérica, de nuestro país, incluso las redes sociales muy activos, pero otra cosa es conocerlo trabajando de cerca, cuando las puertas se cierran. ¿Qué nos puede decir de lo que era Sebastián Piñera como un líder político? Un hombre detallista, meticuloso, que no se le escapaba una. Una persona que cuando se ponía una meta, la cumplía. O sea, cuando él dijo vamos a sacar a los 33 mineros, los vamos a sacar, vamos a manejar la pandemia, vamos a tener vacunas, lo vamos a lograr, vamos a levantar Chile después de un terremoto, como fue el del 2010, los vamos a levantar. Era una persona que trabajólica, muy trabajólica, pero que además era detallista, conocía todos los temas, a veces, no a veces, era bueno para reírse también, pero entendía que el amor por Chile, por el servicio público y por su familia era lo primero, y yo creo que eso es lo que más lo define a él. Bueno, hace poco conversábamos, hace unos minutos sobre la relación entre el expresidente Sebastián Piñera y el actual mandatario Gabriel Boric, a propósito de las palabras que acaba de dar el presidente también anunciando, el funeral de Estado y el duelo nacional. Y recordábamos que ambos fueron personas que cruzaron puentes y que eran capaces de aunar en momentos complejos. Y de hecho, una de las últimas acciones públicas y políticas más relevantes quizás del presidente fue cuando se cumplieron 50 años del golpe de Estado, haber firmado ese compromiso por la democracia. Cuando quizás la derecha chilena estaba preocupada y discutiendo, y que es algo además que hemos conversado en tiempos de polarización política, en el día a día, él estaba pensando en un futuro para Chile que es este compromiso por la democracia. Quizás el legado de la hora, ya no contándonos cómo era él a puertas cerradas, sino que, ¿qué nos puede quedar de Sebastián Piñera como legado político también para seguir pensando en cómo avanzamos en este Chile, en este contexto además global y también local tan complejo? Es muy doloroso pensar en un legado hoy día, ¿cierto? Cuando se va una persona que uno no espera que nos deje todavía. Pero creo que hay dos cosas que son, para mí por lo menos siempre, marcaban mucho su liderazgo. Lo primero era un poco lo que ya conversábamos, esta capacidad de decir vamos a salir adelante y vamos a salir adelante como sea. Y lo segundo es que él fue un demócrata, pero fue un demócrata no solamente en el estallido social, que a veces también fue muy criticado e incomprendido por su sector. También fue un demócrata en momentos difíciles de nuestra historia y también fue una persona que dio estos pasos, como firmar esta carta, este compromiso. Por lo tanto, yo creo que además de un estadista, el presidente Piñera fue un demócrata y yo creo que eso es algo que es indiscutible. Y muy, una mirada muy de futuro además también. Estaba pensando cuando usted recordaba algunos episodios, ¿no es cierto? Pese a su sector, decía, él fue capaz de, en el estallido social, ponerse a servicio del país y hacer acciones que quizás desde su sector algunos pudieran haber criticado. Recuerdo el cierre del penal Cordillera, por ejemplo, o las leyes en favor de las comunidades LGTBI, matrimonio igualitario incluido, por ejemplo, la ley contra la discriminación y otras tantas. Un visionario, un liberal, un demócrata. Algunas palabras con las que usted también quiera homenajear a esta figura para cerrar este contacto. Y también en relación a todas estas personas que se están acercando y están dejando sus mensajes, recordando qué fue Sebastián Piñera para nuestro país, como usted lo ha señalado, en un día tan complejo. Nos acabamos de enterar de esta noticia. Es muy difícil todavía tomar con certidumbre lo que significa el peso de esta información. Pero, ¿con qué palabras le gustaría dejar? Qué difícil, porque creo que ninguna palabra es suficiente, pero yo soy una agradecida de haber trabajado con él, de haber aprendido de él muchísimo. Y creo que lo que me quede de servicio público va a ser muy difícil tomar una decisión o mirar el futuro sin considerar lo que probablemente él hubiera hecho. Y, bueno, así como tú mencionabas, acá han empezado a llegar personas, algunos militantes, otros no. Y las puertas de Renovación Nacional, como dijo la Secretaria General, Andrea Valladares, están abiertas, no solamente acá, en la región metropolitana, en Providencia, sino también en todo Chile, en todas las regiones, para quienes quieran manifestar su cariño, su apoyo o dejar sus condolencias. Muchas gracias por habernos dado estos minutos. Además, en un momento tan difícil, como usted mismo nos había dicho, es complejo estar hablando sobre el legado de alguien cuando nos sacamos de enterar de una noticia tan sorpresiva. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias. Bueno, Andy, como tú ves, estamos aquí en la sede donde han seguido llegando y seguirán llegando figuras políticas también, algunos admiradores del legado que ha dejado el expresidente Sebastián Piñera. Lucía López, seguiremos muy de cerca todo lo que está pasando. Te agradecemos desde el lugar y en un ratito conectamos nuevamente. Así es, aquí estaremos.